Este es el paracelular Panasonic. Este es el paracelular Panasonic. No, no, no. con la plata va a ser tapado en este vino O sea, del 2012 que han pasado por esta fecha ¿Están en cosas raras? No me explico nada para esos 25 millones de dólares que han pasado Que yo no he visto ni una mejoría en su programación En el TV, me estoy preguntando por qué aparecía alguien en mi estudio O sea, una parte de esos que era como un volante chile